Que esto es bastante grave para nosotros en la Asociación de Agencias Fiscales del Paraguay por el siguiente motivo, porque el compañero Jalil Rachid ha sido denunciado en el jurado en juiciamiento efectivamente el jurado en juiciamiento ha analizado los elementos de la denuncia y finalmente ha sido cancelada la investigación por no tener méritos que se revea esta decisión y acompañamos a los compañeros en sus notas presentadas hoy ante la Corte Suprema de Justicia para ser oídos así como también para que se vuelva a tratar justamente la toma de decisión realizada insistimos en forma subjetiva